Buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de cumpi linux y en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de signal que es una aplicación de mensajería porque digamos qué ventajas tiene porque en los últimos días ha sido motivo de charla y demás sí y también vamos a ver cuál es cómo es su instalación en linux sí así que bueno primero vamos a hablar un poquito de signal para esto vamos a abrir lo que es la página web y de lo que son sus ventajas signal digamos lo que prioriza es la privacidad si como dice acá enfoca en la privacidad si bien tenemos aplicaciones de mensajería como whatsapp y telegram que tienen cifrado extremo a extremo esto quiere decir que solamente el receptor del mensaje puede ser quien termine leyendo el mensaje justamente y no y nadie en el camino bueno signal ofrece una seguridad más optimizada si esto dicho por persona por personas que saben mucho de seguridad informática y de hecho este cifrado también este cifrado que usa signal lo utiliza whatsapp sí como base digamos entonces bueno acá nos explica por qué usar signal habla un poco justamente de este cifrado de extremo a extremo de última generación sí que mantiene nuestro nuestro chat seguros después bueno tenemos también para hacer videollamadas con una muy buena calidad y lo que son para enviar y recibir mensajes tanto de voz fotos gif unirnos a grupos y también adhiere a la privacidad que dice añade una nueva capa de expresión a los chats con los cromos cifrados sí bueno y todo esto sin publicidad sin seguimiento como dice acá y sin bromas bueno cuáles fueron los motivos por los cuales ha crecido mucho en descargas signal bueno el primero y principal es porque hace unos días atrás whatsapp cambió las políticas de privacidad si las políticas de privacidad que nosotros aceptamos en el caso de que sigamos usando la aplicación por así decirlo es básicamente que ellos tienen la posibilidad de leer tanto la información como de nuestro perfil de whatsapp de nuestro número modelo de teléfono si qué sistema operativo tenemos instalado en el teléfono todo lo cuando fue nuestra última conexión sí y muchas y muchas otras información que puede sacar whatsapp sí dándole nosotros ese permiso justamente que después tanto whatsapp como todas las empresas relacionadas a facebook pueden usar esa información para ofrecernos publicidad nosotros y también para ofrecer esos datos a otras empresas sí por lo cual nuestra privacidad está digamos no no digo en riesgo porque ya directamente la estamos compartiendo con facebook sí si bien en otras ocasiones ya esto facebook y demás ha sido alarmado bueno ahora en este caso de whatsapp nos piden aceptar ese acuerdo que básicamente es compartirle toda esa información que yo les comenté anteriormente y más bueno y además de esto si además de estos cambios de política de privacidad de whatsapp que muchos se fueron a teleron también pero bueno otros asignan es porque en lo más que es el fundador y dueño de tesla si directamente salió en una charla que dio y dijo usen signal si así como se lo digo yo está se lo pueden buscar cualquier lado de este es una noticia que encontré pero están en millones de portales pueden buscar en los maps y ahí van a ver que cuál fue la charla y que dijo en sencillas palabras usen signal y esto trajo mucha repercusión a la aplicación si la aplicación la pueden instalar fácilmente de su celular desde el play store o bueno en el caso de apple de store de apple y para instalarlo en linux si vamos a ir a get signal como verán bueno acá lo podemos descargar para dispositivos móviles tanto android como iphone o ipad también para mac y para windows y en el caso de linux si hacemos descargar no va a estas instrucciones que son para instalar en distribuciones linux que estén basadas en debia si por lo cual en el caso de nosotros que estamos utilizando en estos momentos ubuntu 20 lo vamos a poder instalar si yo me voy a copiar esto vamos a abrir el terminal también me voy a abrir un editor de textos así me pego todos los códigos acá si en realidad bueno estos son documentación y demás lo que está entre signos del numeral lo que nos importa son estos comandos que están acá si para lo cual lo que vamos a hacer es primero este comando si cuando le dé lo que hace es obtenerla aquí si y después agregar el repositorio de signal con el otro comando que está ahí abajo que lo agrega a la lista de source list si esto ya tendría que estar por terminar esto serían comentarios hay que todo esto acá no nos nos interesa por así decirlo si lo queremos limpiar y dejar solo los comandos si serían estos que están acá y el último comando es para actualizar el paquete los paquetes y instalar signal directamente si bueno una vez que termine este pasto si vamos a abrir entonces como dijimos el repositorio y ahora vamos a pasar a actualizar los paquetes y instalar signal si no si nunca pusimos la contraseña de root si en la primera vez que ponemos sudo por así decirlo no va a pedir la contraseña y una vez que termine de descargarse estos paquetes ya vamos a tener instalado signal en linux ahora le vamos a poner que si ocupa más o menos 375 megas de espacio adicional bueno y una vez que ya se termina de instalar si vamos a ir al a buscar la aplicación signal como verán está acá le damos clic y acá ya vamos a tener signal instalado y directamente para poder utilizar en su versión de escritorio si de esta manera con el código qr vamos a poder sincronizar con nuestros dispositivos celulares sí o tablet también obviamente así que bueno esto fue todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado si si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron hasta luego chao chao